hola amigos buenos días cómo están los saludos desde el cocuy boyacá bueno buenos días para mí cuando ustedes vean el vídeo no sé qué hora serán les cuento que después de 250 kilómetros de travesía estamos acá en el cocuy boyacá y vamos a hacer este nuevo vídeo del blog de blacho sobre este hermoso municipio que arquitectónicamente es de mis favoritos nos quedamos acá en un hotel precisamente con esas características una arquitectura muy muy linda estamos abrigaditos porque estamos a 2700 metros de altura y hace frío hace frío en la noche hace frío en la mañana pero es muy muy llamativo así que acompáñenme vamos a este nuevo vídeo del blog de blacho estamos en el cocuy tan pronto salimos de la habitación del hotel nos encontramos con esta bella panorámica una casa colonial antigua muy típica de este municipio la verdad que llama mucho mucho la atención es muy bonito el hotel y hay una muy buena oferta hotelera aquí en el municipio de el cocuy porque es punto de partida para las travesías hacia el nevado del cocuy ya les explicaré un poquitico más una foto acá del nevado y unas antigüedades esta sala antigua hermoso sencillamente acá una biblia con un tipo de letra hermoso más fotos del nevado más antigüedades todo lo adornan con el nevado seguimos dándonos acá una vueltica por el hotel un televisor antiguo y una pila que adorna todo el entorno muy bonito recomendadísimo recomendadísimo el hotel abajo en la descripción del vídeo dejaré los datos para que vengan a hospedarse acá en este bello y colonial hotel en el cocuy hernán pérez de quesada envió a gonzalo garcía zorro a conquistar tierras de la provincia del cocuy así es como en 1541 es fundada la cuarta población en la nueva granada luego de bogotá tunja y vélez san gabriel del cocuy que es donde nos encontramos el día de hoy una población que tiene muchísima historia muchísima arquitectura que ya les vamos a mostrar bienvenidos a este blog de hola ah ah estamos en la plazoleta santos gutiérrez y en el monumento al general santos gutiérrez quien fue presidente de la república de colombia entre 1868 y 1870 nacido aquí en el cocuy boyacá el general santos gutiérrez uno de nuestros presidentes de entre los aspectos que más llama la atención del cocuy definitivamente de su arquitectura casas perfectamente mantenidas en el tiempo por más de 500 años y otro dato bien interesante por todo el municipio encontramos placas que nos cuentan parte de la historia como esta casa de don virgilio salazar seguimos caminando por acá por las calles de el cocuy boyacá el municipio del cocuy está ubicado como ya les habíamos dicho a 2.750 metros sobre el nivel del mar es un municipio con unas cinco mil quinientas cinco mil seiscientas personas como habitantes del municipio y es el punto de partida para todos aquellos turistas que desean subir a la sierra nevada del cocuy uno llegará llegaría a pensar que el municipio como tal tiene vista al nevado pero no se llama así el municipio y el nevado se llama igual pero desde acá no hay vista tiene uno que dirigirse al municipio de huicán y ahí arrancar una travesía en vehículo hasta cierta parte y luego a pie hasta el nevado se recomienda salir muy temprano tipo 4 de la mañana desde acá del cocuy hay guías hay empresas que se dedican a estas expediciones hay que hacer una caminata una travesía para llegar a esta maravilla natural de colombia otro hijo ilustre del cocuy es olimpo gallo espinel descubridor de las minas de hierro de paz de río importantísimo en la economía de boyacá y de colombia durante mucho tiempo de ahí se extrajo el hierro para construir media colombia prácticamente don olimpo cayo espinel oriundo acá del cocuy boyacá nos encontramos con esta maravilla aquí en el cocuy la maqueta de la sierra nevada del cocuy acá podemos ver por dónde iniciar esa travesía que algún día esperamos hacer en el blog de blacho y es subir al nevado del cocuy voy a dejarles una panorámica de toda la maqueta donde nos muestran los picos los valles los ríos de esta maravilla natural ojalá algún día podamos hacer esa travesía en el blog de blacho y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!